Música Alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en intervención educativa de la Universidad Pedagógica Nacional de Peto presentaron la asignatura de género e interculturalidad que incluyó una conferencia, obra de teatro y exposición de periódico mural. La profesora María Paula Cardoz Tzul, encargada de esa asignatura, informó que esta actividad es la parte final de la materia para concluir el semestre. Señaló que la finalidad es fomentar y promover las relaciones equitativas de género desde un enfoque intercultural. En el evento participaron 26 alumnos quienes instalaron sus stands para exponer diversos temas. La doctora Vietnina Echeverría Echeverría de la UPN, subsede Mérida, impartió una conferencia sobre la identidad femenina y masculina. La finalidad es implicarles a los alumnos cómo se han caracterizado histórica y culturalmente los hombres y las mujeres para demostrar que hay equidad de género. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mo Góngora.